Comerciantes de flores del sector cementerio general tienen altas expectativas de cara al día de los difuntos ofreciendo a la población varieta de flores y arreglos a un precio accesible. Mira amor, estamos preparándolos para ahora el día de los difuntos, esperamos que sea Dios el que los va a ayudar a sacar estas flores porque él es el único. Tenemos naturales rosas, tenemos hierberas, tenemos gladiolas ticas, tenemos gladiolas de las pequeñas, tenemos girasoles, tenemos este astre que este es astre, este blanquito y margaritas de todo color de estos moños. Miren que es muy bonito, de todo color, hay de variaciones de todo, aquí se mantiene fresquita, bonita, esperando con todo amor, con todo cariño que le vengan a dejar, aunque sea un motivo, una florcita a su difunto. Aquí al precio del bolsillo del cliente, aquí los esperamos con mucho amor, el toldo verde a donde están esos peluchos, aquí los espero con estos moñitos baratos, accesible al 20, a 30, a 40, a 50, a como lo quiere el cliente. Aquí hacemos cruces, elaboramos cruces, elaboramos jarrones, elaboramos ángeles cristos, elaboramos placas de mármol, hacemos jarrones de granito, elaboramos a precio módico. Aquí yo tengo 30 años de estar, aquí yo le acomodo al cliente el par de jarrón con la cruz y su placa a precio barato, accesible para la población. Cada 2 de noviembre las familias nicaragüenses acuden a los cementerios para pasar un momento en las tumbas de sus parientes, algunos acostumbran dejar ofrendas florales y otros elevan oraciones.